Origua sigue su lucha contra la basuraleza en Teresa. Ayer domingo Origua volvió a retirar kilos y kilos de basuraleza en el municipio de Teresa. Desde el pasado 15 de agosto no se ha parado de limpiar con guantes y ganas los desechos que algunos humanos se niegan a depositar donde corresponde. La jornada de ayer fue la sexta que realizaron en nuestros términos municipales. Si os queréis sumar en su lucha contra la basuraleza, la próxima será muy pronto en Toraz. Origua es una organización para la conservación del medio ambiente, organización no gubernamental dedicada a proyectos de reforestación y recuperación socioambiental de nuestro entorno tras el incendio forestal de Bejís.